y el domillo domillo madre mía que humillación venga va por favor tengo que ganar esto eh después de esta humillada hasta luego maricarmen ostias he hecho fake sin querer la verdad pero ha jodado tu literalmente hasta luego tu no sabes hacer un saque esto va a ser algo eh asi te lo voy adelantando vale vaya agudete tu vaya de ida antes de empezar con el video quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días estos últimos videos creo que están teniendo un montón de apoyo y deciros por favor si os podéis suscribir que es totalmente gratis activar la campanita y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores antes de que termine el mes de enero es una cosa que me encantaría y bueno si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo pues agradecería pues una suscripción y un buen like también decir que hay mas de unos 58% de gente que ve mis videos y no esta suscrita asi que agradecería si os suscribís como he comentado asi que disfrutad del video equipo nuevo video youtube hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend y esta vez habéis elegido que juegue el habéis elegido el DeLorean comentadme que coche queréis para el próximo episodio con mas likes que vea pues voy a usar ese coche y lo mas importante antes de empezar con las partidas deciros que este coche tiene un truco que si que si no me equivoco es el único coche que lo tiene asi que vamos a explicarlo rápidamente y luego vamos con las partidas como estáis viendo en pantalla este coche es el único que se mete las ruedas para adentro a la hora de volar y eso te da un truco que muy poca gente sabe como veis en pantalla volando se mete las ruedas para adentro y se iluminan cuando vas a pillar un reset durante un segundo si vas pillado y lo tienes se ponen en su posición normal y despues se vuelven a meter para adentro en cambio si tu intentas el reset y no te lo da pues las ruedas se mantienen en tu momento para adentro no se cambia su posición es un truco que solo tiene este coche que yo sepa y se sirve para saber si tienes el reset o no primera partida después de ver el truco que tiene este espectacular coche vamos con el de dorian uy no buque de interfaz de steam no hombre no se me quita el audio no me digas eso voy a escuchar mis tecas a ver que decir de este coche bueno que tiene un truco que solo tiene este coche que lagazo me ha pegado tu que solo tiene este coche bueno eso no llego tu como habéis visto vale se la bloqueo hitbox dominus la verdad hitbox dominus parece pequeñito pero no es hitbox dominus en algún momento me va a tablar el juego y no me va a gustar ah la verdad me molaría solucionar un segundo chavales se va a tablar vale para ver si puedo hacer que se escuche no me da lagazo porque cuando pasa esto me va a tablar el juego en algún momento ahí esta y me da lagazos y se me quita el audio vale perfecto que decir de este coche hitbox dominus tiene muy poquita hitbox fantasma ahora voy a intentar enseñar de una manera más clara la verdad de lo más top del juego osea del coche el sonido cuando no tienes boost esto es una puta mierda pero que hace este tío veis parece que estoy disparando sonido de la puta polla y bueno este coche la verdad cuanto a jugabilidad se refiere nunca me ha gustado mucho siendo sincero uy que lagazo pegado pero tiene osea no es un formula 1 por ejemplo que tiene un moto en hitbox fantasma y cuanto a jugabilidad se siente fatal pero no se es entretenido creo que es el único coche que se mete las ruedas para adentro y eso te da pues un truco que muy poca gente sabe de hecho muy poca gente sabía ese truco porque yo lo conté un día en directo y prácticamente nadie lo sabía a ti no hay reset tu pero como se lo ha dado tu muy poquita gente lo sabía y yo creo que es un reset osea un reset un truco que daría daría paso la verdad porque yo creo que cuantos de vosotros dejadme en los comentarios sabíais de este truco del de Dorian pero yo creo que prácticamente nadie es una cosa que te tienes que fijar y antes era mas descarado antes si no me equivoco se te quitaba las ruedas por completo por así decirlo ahora solo un segundo que se pongan en posición normal y antes era todo el rato es decir que si lo tenia se mantenia todo el rato con las ruedas puestas normal vale fake el gomillo gomillo madre mia que humillación venga va por favor tengo que ganar esto después de esta humillada fake y fake bien como he dicho no como Rayo McQueen este si que hace truco buenos ventajas que tiene el dominus bueno la hitbox dominus yo quedaría para short y quedaría interesante la verdad porque muy poquita gente lo sabe es una ventaja pues que te da este coche no ahora vamos a centrarnos en el gameplay top 100 sigo en el top 100 bueno si pierdo quizás ya no estoy en el top 100 también te digo estoy pedao pedao creo que estoy en 90 este tío me va a chasea ahora este tío no le voy a poner nada porque este tío es un tío que esta baneando de RBCs es un toxico de la hostia y como le ponga algo este tío se pone a atropellar y se la pela pero es malo con ganas la verdad es maldito con ganas es mi primera del día también te digo eh empujo bueno no lo he empujado pero lo he forzado que es lo importante al menos tiene poquitos puntos si me van a dar muchos o me van a quitar pocos la verdad eh me la llevo con fake 50 buen 50 se me queda perfecto para que remate al muñeco se ha parado ese gol un tío sin boost haciendo un salto eh para que veáis el tiro de mierda que ha hecho el maquina me voy a meter ahí no puedo pero no mantengo la presión no madre mía tú tenía que hacer un 50 no tenía que hacer más me voy a llevar no se la voy a pasar eh la verdad uy dios mío casi no hombre no vale está bien no me siento mal del todo eh la popeo la tiene fácil venga va redemption después del cagadón que has hecho venga uy que me ahogo tú pues vaya pasaco a mi tío la verdad vaya pasecito se ha enganchado el techo ha saltado y me ha hecho un pasaco la verdad venga va esto lo remontamos y vaya carro te estoy pegando ¿no? la verdad también te digo parece que te ha cagado un gol eh pero el carro está ahí qué buen sonido cuando no tienes boost eh a menos te alegra no tener boost por el sonido eh me dejan el boost mira se ha dejado los dos boost ay no era pinch ah bueno pues ya tenía tú por eso se los ha dejado vale háztela muy buen toque gol bien bien buenas sensaciones también el compañero está jugando del todo mal me ha cagado un par de veces pero bien este coche se puede poner muy alto de la vista eh sin coñas eh no se siente nada mal la verdad y además es muy bonito coño quién no le ha gusto quién no ha visto algo de regreso al futuro no digo que hayáis visto la pedi porque yo la pedi creo que solo he visto una pero el de dorian es un coche me he rayado que flipa bro me he cagado un poco encima la verdad es un coche mitiquísimo vamos no va gold perfecto vale debería haber pillado el boost me ha bloqueado a ver si lo mato bueno menos mal que no me han matado porque si no era gold eh creo yo me lo vamos a montar aquí este boost me debería aparecer ahora esa es y esfuerzo bueno ahí está tu diablo vaya forzada de pegado eh como si tira un boost y al techo poco puedo hacer la verdad ahí no puedo cortar bien voy a dejar que vaya vale esquivo la demo la bloqueo 30 segundos pásamela no llego bro si es que me hago el directo tú vaya pepo te voy a poner a shot tú vaya puto pepaco tú y 93 ha entrado es que intento arrematar y no he llegado pero es que el rival tampoco ha llegado a parársela vale tocoditos venga va no vamos a throwar siempre empezamos con buena onda va esto no puede ser no puede ser que nos remonten esto eh por cierto muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en un momento por el apoyo que me estáis dando estamos a nada de de cumplir los 30.000 suscriptores hemos subido un montón desde que lo pedí y quiero agradeceros el apoyo que me estáis dando tanto los likes la visita los subs y en todo incluso en twitch sé que es verdad que es muy muy en parte gracias a nene porque nene me está ayudando mucho también tengo yo mi comunidad obviamente siempre la he tenido pero está creciendo esta comunidad pues en parte gracias a los que me conocéis por nene y victoria primera partida chicos explico todo me dan 11 puntos ganamos con un golete no espectacular así se empieza bien vamos a por el segundo partido vamos coño segunda partida no tercera no cuarta partida de hecho segunda que vais a ver vosotros contra batira este chaval el punto es batira las dos partidas anteriores las he perdido una ha sido culpa mía la otra más throweado mi compañero a ti segundo para el final bastante guapo la verdad y la verdad estoy cambiando mi opinión desde doria cada vez no tomas tanque te lo juro la bloqueo no tengo boost que tanque es el bueno me da gana no me da puedo creer que no tires dentro eso por favor pero como es posible si era más difícil no meterla como es posible empujar portero era solo chutar bueno mira mete el reset ahora ostias tú que dificil era no meter eso osea literalmente era más difícil no meterla bueno no meterla sino no tirar la puerta claro a ver se la podía preparar el batira pero es que lo he bumpeado yo uy vale voy a aguantar esta el batira tío tengo que esperar me ha venido a matar de verdad además es gol tío pero que hace este tío en mitad de campo yéndome a petar pero este tío ¿dónde va? osea pilla el boost de atrás y directamente me va a petar se le ha petado una barbaridad pues nada ahí se la gano va a pillar parts me voy a poner grande la verdad hay un block de mi compañero matado o tocada me sirve una de las dos no me servía me daba igual cual de ellas vale a ver cuidado con el spanish porque acabas son de hacer spanish así que lo voy a tirar para el lado lo voy a haber metido la verdad de hecho la debería haber metido porque sabía que iban a hacer spanish no he confiado en mi propia call ha dado bloqueo pero ¿va a llegar? no, no llega para mí, para mí, pásamela eso es un mierdón, bro pero bueno ah, tío me ha quedado fatal, tío he dado super alta sin querer, tío no se que me ha dado tan fuerte ha estado guapo el throw que acabo de pegar he cambiado de cámara sin querer vaya puto throw es que he cambiado de cámara sin querer, tío he dado espacio sin querer, bro qué throw, tío vamos a hacer otro spanish vamos para atrás 40 resets o hacer es batira ahí está ahí se la come es free shop para mi compañero ahí está de docos bien, bien, Ritzu Netrowea me gusta, me caes bien vaya regado de jesús mira, le pone ok es batira bueno, por cierto por si no queréis que batira ahora os lo enseño si queréis, vamos pero lo tengo que enseñar al final del partido si no lo puedo es free por arriba de batira a ver, me la llevo yo, la verdad voy a throw perfect hombre, llego lo que pasa es que no tengo boost no, hombre, no que no te maten, Sheila está muy bien bien va a llegar el la gano va a llegar el otro, tú me voy a esperar aquí a la izquierda a ver, mi compañero está atrás se va a llegar para la pared está muy bien de hecho, sabe perfecto ha cortado el otro, tío que pena mi compañero llega a ganarlo y me carga para la tira pero bueno ahora me la tengo cerca de hecho me tiro pues throw pues throw por dos motivos uno, porque no me debe haber tirado porque me da comida entera dos porque mi compañero no le ha aparecido pues en medio si no se lo hubiera tenido ahí eso es culpa mía empieza con el debate el puto va a tirar tú no llega, ¿no? a ver si la puede cortar el Shida lo tenía, habéis visto las ruedas, ¿no? que durante un momento se han puesto rectas bueno, después he usado el Reset, ¿no? lo veo algo disparado ¿y la puedes tirarte? va a piquear este, ¿o qué? entra, por favor vale, menos mal tú la verdad, he hecho un muy buen 50 después he rematado fatal, pero es que ahí he rematado fatal es que tampoco podía hacer mucho no tenía absolutamente nada de boost pero bueno venga, va ahí, solucionando mis errores que este partido estoy jugando muy mal, tío espera por boost y no se espera que esté aquí yo se espera vale, aguanta un poco muy buen fake challenge me merecería si te tiraras bueno, también me sirve eso si te ataparas hacer fake challenge bueno, me acaban de fallar durísimo menos mal qué mal estoy jugando, te lo juro estoy jugando muy mal, eh este partido, la verdad si gano, no me lo merecería no como uno de antes que antes sí que me lo merecía ganar este coche no se siente mal pero es un tanque bueno, es que yo todos los hitbox yo menos los noto un tanque a 20 segundos la verdad, no voy a no voy a tirarme como un loco esa es buenísima, tú qué gol qué suerte hemos tenido 10 segundos a ver, sinceramente este partido vale, menos mal lo hemos ganado lo he jugado muy mal yo hemos ganado hemos ganado Batira no me voy a quejar agradezco a Shila por haber jugado conmigo la verdad y vamos a la última partida por cierto, antes de que se me olvide para demostrar que es Batira aquí todos los nombres de Batira si veis a los amigos aquí tiene todos agregados en común todos pros como yo casi todos y bueno, por si no sabéis en Steam se puede cambiar el nombre uno cuando quiera se ha quitado el título se ha quitado el nombre y pues no se, los cojones así que... pues vamos a ver lo que posiblemente sea la tercera partida y me ha tocado un tío pero un tío diréis qué pasa con este tío o no me digas que voy a dar no, vale este tío es literalmente 1800 teniendo yo está ahí tú, no me lo puedo creer si hago de my bad te lo voy a poner la verdad, voy a hacer guarda pegado estaba mirando estaba mirando si le había dado a grabar la verdad, porque creía que no y le he dado para atrás sin ver no donde estaba el otro la verdad, de hacer guarda yo este tío le sacó 200 y pico puntos de hecho, ¿ves? o sea, eso es como si tú eres... no puedo hacer nada eso es culpa de mi compañero porque ha hecho un saque que ha ido literalmente no sé, lo ha hecho sin saltar es como si tú eres gran champion y te toca un diamante prácticamente pero bueno voy a intentar ganar el primero va a ser culpa mía el segundo ha sido suya por no saber hacer un saque así que... esto va a ser algo, ¿ves? así te lo voy adelantando, ¿vale? vaya agudete, tú vaya de ida venga, ahora remontamos, coño vale, lo mato tengo el boost ahora ese ay, lo ha peinado sin querer lo he empujado por favor, tírate, no tengas miedo ¿vale? estoy en medio vaya pasecito del chaval la verdad, vaya pasecito esa es ya hemos remontado venga, va, coño vamos voy a cortar que mi compañero si no me equivoco se ha ido mira para atrás y no lo he visto está ahí flojita para que la pueda seguir aunque no tenga boost llega a dar fuerte y no llega ni de coña perdón por aquí ah, pero la verdad, yo estaba haciendo fake para que mi compañero se tirara pero se ha ido atrás de todo por lo que parece un buen fake ahí no puedo estar ahí no puedo estar ahí, bro lo que acabo de hacer no ha tenido ningún tipo de sentido, la verdad así que... voy a cortar aquí ya por si acaso lo queo por aquí lo queo por aquí la verdad es que he tropeado yo bastante, eh podría haber estado en la segunda al menos Dios, que torta me he llevado tú me llevo 2 por si acaso, la verdad viene aguantado ahí sigue la chaval sigue la guerrero sigue la, esa es y ahora, como sé que no tiene boost voy a aguantar un poco buff al rival va a pillar al de medio me ha vendido me ha vendido eso te lo recordaré estamos bloqueando bien a la portería ahí me debería haber dejado ir a mí está muy bien, ha chutado mal está en la pared, si chuta es gol ha tirado el palo ha tirado fuera tío, que pena ya tengo tiempo, voy a dribbler Dios, que torta me ha llevado hoy me ha saltado el coche después de petarme, si no me la metía venga hombre que falso como me ha saltado el coche solo fácil para mi compa, no? no ha habido mucha confianza no te voy a engañar vale seguimos luchando como guerreros este partido ay que mierdón de flick como se ha vio tan flojo, se lo ha hecho bastante bien no se porque la verdad me he rentado que la dejara, pero bueno me sirve madre mía, se le ha pegado este tío lo he forzado, la tiene él no puedo seguirlo la verdad, no tengo boost ahora si lo roba el boost lo voy a esperar a sus cosas vale, eso no me ha mudado mucho, pero bueno la gano, creo que va a gold no va a gold tío, me cago en vale, free si, muy buen fake de mi compañero si, si la verdad, está siendo un nivel bastante lamentable de gameplay, la verdad, no te va a engañar pero bueno, a ver, es normal entre que yo estoy con el del dorian en que estos chavales se ha cogido 200 puntos casi a todos casi a todos pero le ha ido mejor y eso era gold hasta luego maricarmen ostia, se ha hecho fake sin querer la verdad pero ha codado tu literalmente, hasta luego tu adiós locos la verdad me estoy cargueando, no se puede quejar nice shot, gracias otra Spanish me lo suponía ostias vaya pepo tu voy a aguantar voy a tirar para arriba, eso está claro voy a forzar para arriba, está muy bien buena salvada vas a forzarle tú, verdad problema que mi compañero no tiene boost bueno, me ha gustado con iniciativa ese toque, la verdad no ha sido malo, nos marcan un psycho dios pues no iba mala eh ha sido afloja pero no iba mala vale eso, ven mi compañero que va afuera y han votado por fate jaja bueno, hasta aquí el del dorian la verdad hasta aquí este episodio dejadme en los comentarios que coche queréis que sea el próximo el comentario como hacéis como siempre va a ser el próximo coche muchas veces me ponéis el formula 1 y el dingo y nunca termina saliendo así que bueno a ver si sabe alguno de esos porque estaría interesante voy a poner el del dorian creo que en quinta posición por encima del ice charger y todos estos no me ha gustado mucho pero tampoco me ha disgustado no ha sido horrible tiene este truquito que es el de down plus este truquito que os he contado y bueno, yo creo que han quedado unas partidas muy guapas además ha sido una contrabatira hay poquito más que añadir muchas gracias por el apoyo estamos a nada de los 30.000 suscriptores también decir que estoy subiendo tiktok a diario contenido en tiktok prácticamente exclusivo solo para tiktok así que si queréis ver partidas con nena y juego en el rato top 1 y todo eso pues también las tenéis ahí resumidas y editadas muy bien y poquito más que añadir like, suscribiros y nos vemos en la próxima